No podía detenerme. Era como ver a alguien más. ¿Tienen al abuelo Max? Por eso me capturaron. Sabían que vendría por mí. Lo quieren fuera del camino para sus planes. Es terrible. Vayamos por él. Voy con ustedes. ¿Quieres ayudar? ¿Genial? ¿Ven? ¡Abuelo Max! ¡Qué gusto me da verte! Me da gusto que estés bien. A mí también, amor. Kenny. Abuelo, no sabía lo que hacía yo. Está bien. Siempre supe que podrías hacerlo, Ben. Estoy orgulloso de ti. De todos ustedes. De ti también, Kevin. Te he observado. Y quiero decirte que... Tal vez te ganes esa insignia de plomero que te robaste. Atención a todo el personal. Inician el proyecto DNA ahora. ¿Qué es lo que están haciendo? Llevan esas cosas a algún lado. Están montando un ejército. Deténlos, Ben. Estos cenocitas deben ser destruidos. ¡Hazlo! ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que debo hacer. ¡Buen tiro! ¡Gibay! Secuestraste a mi hermano. Lo convertiste en un monstruo. Capturaste a mi abuelo. ¡Es tu turno! ¡Guau! Sí. Sí.